Muy buenas a todos, estamos un día más en Portia y vamos a continuar con lo nuestro Bueno, tengo ya 16 ladrillos indios, con lo cual significa que nos faltan 4 Estos 4 que en 6 horas se hacen, bueno, en 5 ponía ahí Vamos a cogernos a Jamel, vamos a ir rápidamente a coger la misión diaria de hoy Y es que en el pueblo me he fijado que tenemos varias misiones ya dispuestas para hacer A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos, a ver Vamos a entregar la nuestra, vamos a coger otra Y después vamos a ir a A y G, que nos están esperando Dios madre mía, pero bueno, pero bueno Anthony, aquí tienes tus 10, esto para empezar ¡Oh no! Si es que no se tienen que, ah que hoy es sábado Hay juegos de diferencias ¿Cómo se giraba esto? Así, así, asado, ¿no? Esto es más grande, ya está, no hay más Vale, bueno, pues nada Bueno, pues cogemos el encargo este que tenemos Y ya está, te la prueba de agua, listo Bueno, vale, pues hemos apañado algo Mira, hemos entrado a coger el encargo diario Resulta que fin de semana Pero aún así nos hemos llevado a último encargo Perfecto, nada, sin problema Vale, eh, hay G, hay G, hay G Porque aquí yo creo que nos van a pedir algo Tenemos que ir a ver si han puesto el faro O no han puesto el faro, o qué han hecho Albert Albert, ¿qué hacías debajo del suelo, tío? O la mitad de tu cuerpo al menos, ¿sabes? ¿Qué pasa, Albert? Estaba a punto de ir a buscar a Guz a terminar de diseñar la siguiente parte del puerto La zona de almacén Para esta parte del puerto queremos una grúa mecánica que pueda mover Y nos ayude a cargar y descargar las mercancías de los barcos Esto también va a ser difícil Pero seguro que puedes hacerlo Sí, deja que lo intentes Tendrás que hablar con las chicas del centro de investigación Que queremos una grúa muy resistente Y ella, el puerto de deporte, tendrá que ser pequeño Porque no podremos descargar grandes cantidades de mercancías Te encargamos que construyas e instales la grúa Buena suerte Vale, pues tenemos que cargar e instalar una grúa Vengo aquí a echar un vistazo a no sé qué Escritorio de trabajo Un elefante para jardín Así muy bonito Pero esto ya, todo esto será para cuando ampliamos un poquito más Tengamos espacio y vamos a hacer una decoración de... ¡Qué flipas! O sea, qué flipas Por cierto, aquí te puedo vender ¿Cómo estáis para vender las cosas? Precio bajo Nada, no vendemos Ah, digo, estaba llorando, Albert Se ha puesto ahí las manos en la cara Digo, ¡Está llorando, Albert! ¿Qué le pasa, Albert? Pero no, no le pasa nada ¿Sabes? Está todo bien Sin problemas ¡Venga! ¡Jabergo! Tenemos muchas cosas que hacer Pues de momento vamos a ir a hablar con Petra Que seguramente es la que nos haga la parte bonita de esto Y con un poco de suerte para mañana Tenemos hecho el encarguito Estuve buscando la llave en las ruinas 2 Y no la encontré Así que hay que pasarse por las ruinas 3 A ver qué encontrar ¿Qué dices que vas a hacer ahora? He visto nuevas jugantes en los libros antiguos Pero no creo que podamos construirlas con nuestro conocimiento actual Tendrá que ser algo más pequeño Creo que tengo que hablarlo con la directora ¿Puedes traerme 5 datos? 5 discos de datos Sí, toma, 5 Venga, me pongo en ello Venga, gracias Hasta luego, crack Venga, nos vemos Venga, de nada Gracias, adiós Venga, hasta luego Hasta otro día Vale, pues esperamos el diagrama Hablará con Merlin Merlin, tacatá Pim, pi Nos dan mensajito Y nos vamos, Hamel Nos vamos El bus a este No hubiera sido vuelta por el sitio ¿Sabes? Por todos lados Arriba, derecha, izquierda Arriba, abajo Centro, para adentro Vale, una de las cosas que quería hacer hoy también es Mira, 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 mira Como se ponen, eh Dos hermanos de agua ahí hablando Era mejorar los encargos que tenemos Tanto de la cantera Como de la madera ¿Sabéis lo que os digo, no? Vamos a ponernos al nivel 5 ¿Vale? Nos vamos a gastar la pastorra Lo vamos a poner al nivel 5 Y ya sabéis que con toda la madera que nos van a dar y demás Luego lo venderemos a precio alto Y ahí iremos sacando pasta Así que vamos a actualizar los libros de cuentas Vamos a bajarle un poquito a este A 50 Y aquí le vamos a meter Ahí, vale Yo creo que así me viene bien Vale Confirmamos Pagamos Pay Mesen no podemos todavía, ¿no? Venga Vale, pues es mucha pasta Más de la que yo pensaba Pero bueno A partir de ahora vamos a empezar a sacar pasta a saco Y vamos a recuperar todo lo que acabamos de invertir ¿Vale? Así, del tirón Porque yo lo valgo Vale Hecho esto ¿Qué más teníamos que hacer? Ah, sí, vamos a ver si los discos ya están Los discos de piedra Le falta uno que son 38 para hacer el último Esperamos al diagrama Y nos vamos a ir a la ruina A ver si encontramos cosas que tenemos que encontrar Vale, pues hemos hecho 750 Las cuales nos vamos a guardar por aquí dentro de momento Hasta que suba el precio Vamos a coger a Jamelgo Pero antes 4 Espera, espera, espera Que termine esto ya 3 2 1 Vale, cogemos una Y como últimamente nos van a pedir más Vamos a ponerle que fabriquen las restantes Pero Jamelgo Tú y yo ya nos vamos Porque ya hemos acabado aquí Vamos a entregar Tela a prueba de agua Ay, las telas a prueba de agua No, no las puse Creo que no al fin La inspección del gremio ha Ojo Pues La inspección del gremio ha concluido Ah, vale, vale, vale La inspección del gremio Nada, nada, nada Estaba a punto de entrar Ha ido la inspección del gremio Y se me ha ido toda la ollita Vamos a poner aquí ¿Quieres gastar 20 para uno nuevo? Sí Porque estamos gastones Nos metemos en la ruina Pase 600 semanal Ahí vamos Que lo mismo gastamos 600 para una sola vez Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la llave en la primera Si gastamos 600 y encontramos la llave en las ruinas Fantástico Si no Menudo truño Pero aquí estamos Para intentarlo Para conseguirlo Mientras la pantalla carga Yo sigo hablando aquí solo Como Pues en fin Seguimos Vale, lo tenemos Ojo Menos cueva, eh Menudo cuevote Vale Vamos a ponernos aquí Vamos a sacar el mapa Va a ver ¿Dónde estamos exactamente? Quiero Vamos a la zona sur Ok Activamos Y ahí lo tenemos Uy, lo que nos gustan, ¿no? Vale, eso tenemos Recordamos que me sale lo que es cada cosa Porque lo tengo activado, ¿vale? Es un motor Eso no sé qué es Vamos a ir yendo por aquí abajo Cajita No sé qué es ¿Qué será? Será Lo que... ¿Es una marca? Pieza 2 de la maqueta de velero Bueno, bueno Que vamos a montar hasta un barco Pero por favor ¿Qué eres tú? ¿Una caja? ¿Un cajote? ¿Un... Un marco del 5? Menudo truño Vale, ya sé cómo son... ¿Esto? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cinco metros? ¿Tres metros? ¿Será la llave? No Poder condensado Vale Cuadradito pequeño es poder condensado ¿Será la llave que necesitamos? ¿Ocho metros nos separan de ella? Ojito, ¿qué es esto? ¿Un mando? Teclado, objeto especial ¡Vamos! ¿No habremos encontrado la llave? Ojito, que creo que hemos encontrado la llave Es que me pongo nervioso y no sé qué Abro ¿Dónde está el inventario? Aquí, 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 aquí Hay muchos botones en este pequeño teclado Bueno, bueno, bueno ¿Será la llave que necesitamos? No lo sé Y como no lo sé Vamos a seguir buscando Porque nunca se sabe Esto es un cuadradito de poder ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un motor avanzado Un anillito Que no sé lo que será Una cajita ¡Vamos! A ver, esto tiene pinta como de mochila, ¿no? A ver, un par de golpecitos más Estamos en el suelo O sea, abajo No hay más suelo ya aquí Venga, un golpe más ¡Va! ¿Qué es esto? Número cooking, datachip Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Qué es esto de los datachip? Loco, el día que tengamos que hacer algo de los datachip Vamos a flipar ¿Esto qué es? Vamos a coger el disco este Y así ya me quito ¿De qué es? El gusanillo ¿De qué será? ¿Será? ¿Será cobre o algo de eso? Cable de acero Vale, vale Y esto será un motor, ¿no? Bueno, no sé si será un motor o no ¿Serás un motor? Cuéntamelo todo A ver Motor avanzado Vale, vale Seguimos buscando Seguimos buscando Vale, aquí tenemos algo raro Aquí tenemos algo raro Vamos a picar hacia abajo Trece metros Un objeto bastante raro Puede ser una llave ¿Por qué no? Es rarito Cuanto menos es rarito Eso desde luego Así que vamos a ver Qué sacamos aquí en claro De qué es esto Piezador de la escultura del león Bueno, pues Vale, es rarito sí Pero no es lo que queríamos Recordad que solo podemos tener tres a la vez Vamos a por el abanico No sé si tengo esta parte o no Pero claro, es que a ver ¿Quién se acuerda de las partes que vas cogiendo? A saber cuándo, cómo y dónde, ¿sabes? Subimos a nivel 47 Ahí es nada, ¿eh? Y mira, está en zona verde Así que nos vamos llevando a aluminio Es que todo vale En las minas, en las ruinas estas, todo vale Empieza uno del abanico, ¿vale? Y hemos dicho Eso Y... ahí está Vamos a ir ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, don! ¡Dale! ¡Dale, a tope! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Es tarde Debemos descansar Una hora nos quedan, chavales Y poquita energía Pero... Hay que conseguir cosas Vamos Vamos Empieza otra maqueta velero ¿Esto qué es? Empieza cuatro de la máquina del avión Pero bueno, pero... ¿Nos dará tiempo a llegar a ese? Venga, rápido, rápido Pica, pica Como si hubiese un mañana Se acabará la energía Nos llegará antes el tiempo ¡Llegaremos a ver lo que es! Llegamos a ver lo que es Maqueta de abanico Bueno, pues de abanico ese Tenemos que tener un par ya Vamos a coger de aquí cerca ¿Hay otro más cerca? Rápido, 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 rápido Ahí se nos llega Algo más cerca Arriba Abajo No Pues venga, vamos a picar Un poquito de hierro Eso es Eso es Llévate hierro Llévate hierro Que se acaba el tiempo ¡Corre! ¡Una última, una última! ¡No! Bueno, bueno Estuvo bien, estuvo bien Bueno, nos hemos llevado Bastante cosillas Bastantes partes Yo no sé cuántas partes Será lo del abanico Pero debemos de andarle Ahí, ahí, ¿eh? A ver, a ver, a ver Recuento Ordenate Vale, del trofeo de esfera De abanico De abanico El del gatete Escultura de león Pieza 2 de la muñeca de primavera Que teníamos también la pieza 1 Del submarino Pieza velero Pieza del avión Cosas varias Bueno, 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 bueno Salgamos, salgamos de aquí Hoy es domingo Primer domingo del mes de otoño Deportia Estamos en otoño, ¿no? A ver, 3, 2, 1 Otoño Sí, señor Y tenemos un correíto Del premio de... ¿Qué premio? No sé qué Nos van a dar un premio de... Ah, pero a con los darán Centro de investigación Esto es bueno, esto es bueno Después de un par de noches sin dormir Por fin tenemos el diagrama De la grúa del puerto Es bastante complicado Pero es lo mejor que pudimos hacer Ahora voy a por un cafecito Que no me aguanto en pie Que te diviertas Vale, ya tenemos para hacerlo Comerse lo que queremos Ojo, máquina de coser básica Nos han dado Bueno, pues tampoco Lo habremos hecho tan mal Quieto aquí, quieto aquí McDonald's nos da Un poquito de leche Y de cuerpo civil Nos traen cositas Que necesitábamos Y tenemos pedidas Vale, ok Pues como no tenemos espacio Vamos a guardar todo esto Y más Ordename todo Coge esto que nos han dado Ordenamelo de nuevo Vale, y ahora Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vale, pues ya Vale, mira Voy a limpiarles esto un poco Que llevo... Mira, llevo sin limpiarles esto Yo no sé Yo no sé el tiempo ya ¿Sabéis? Así que nada Vamos a recoger aquí Necesitamos a alguien Que nos ayude con la granja Pero vamos Como si no hubiese un mañana ¿Eh? Porque Madre mía, niño Madre mía Cómo están las cosas Vamos a quitar Aunque sean las cajitas ¿Sabéis? Que estén un poquito Más contentitos Y esas cosas Y estos animales No me ponen ya Ni huevos Venga Un poquito contento Ahí Seguramente no tengas Ni comida Ahora comprobamos Vamos a comprar Es que sí Vamos a ocuparnos Un poquito de la granja Que los animales También tienen que comer Por Dios Su comidita Su bebidita Y esa Vea, 0 de 30 Madre mía, niño Vea, a comer fibra vegetal Venga Vosotros Fibra Que no os quejáis Y ponéis los huevos Que queráis Vosotros ¿Cómo vais? 0 de 30 Efectivamente Pues venga Fibra Fibra Ronda De fibra vegetal Al final Me va a hacer falta Fibra vegetal Vosotros Venga Ahí Ahí Un poquito más contentos Venga Va Eso es Venga Calmaos un poquito Todos contentos Eso es Que me acuerdo de vosotros Que no penséis Que os he olvidado Que no, hombre Que no Que estamos Para recordarlos a todos 12 caquitas Que me llevamos A ver Bueno, vamos a ver 2 de 50 Bueno, vosotros todavía Teníais comidita Un poquito de miel Venga Vais a comer miel Os voy a empalagar Así Ahí Chuféis con miel Muy bien Vamos a recoger Cositas de los árboles Que tenemos por aquí Esto es Eso ahí El pasajero de fondo Eso por allí Esto como está ¿Estaba cogido o no? No, todavía no Vale Pues guardamos todo Aquí tenemos cajitas Sí Guardamos todo por aquí Dejamos más o menos Lo que tenemos Vamos a ir a ver a Petra Yo no sé si me pondrá A ir a ver a Petra Porque no sé si es la llave esta No me pone nada de Petra Pero bueno Igualmente vamos a ir a ver a Petra Y... Ah, no Espera, espera, espera Nos ha dado el diagrama Se supone nuevo, ¿no? El de la pecera Diagrama nuevo Grúa para el puerto Vale, lo tenemos, lo tenemos Hormigón 15 Vale Dejé dejando Haciéndose hormigón Así que tenemos Blindaje que hacer 8 Estructuras de acero Aluminio inoxidable Placas de aluminio Bueno, vamos a poner a construirlo Solo hay que colocar una grúa Así que vamos a ir viendo Lo que tenemos, ¿vale? Bueno, pues acabo de terminar De recoger todos los ingredientes La verdad es que los he conseguido Súper rápido El hormigón lo tenía Terminando de hacerse Así que perfecto Así que vamos a empezar Con ello, ¿no? Vamos a ponerlo todo Es que, madre mía Cómo construimos, ¿eh? Nos hacen los encargos Y se los tenemos Prácticamente al día A ver Y los dos motores Vale Pues ahí tenemos La super grúa O la super mini grúa Ya lo veremos Jamelgo Yo te elijo a ti Vámonos No, pero para acariciarte Y esas cosas no Vamos, tira Tira, tira, tira ahí Ah, ah, ah Vale, Jamelgo Estamos llegando Vamos a poner la pedazo De grúa enorme No sé dónde Pero, hola Pero vamos a quitarla A ver en qué zona la quieren Como está el pescadito Aquí últimamente, ¿no? La grúa Me imagino Oh, un cofrecito ahí Ojo, ese es el faro, ¿no? Que hemos construido nosotros Bueno, 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 bueno Pues espérate Se viene una fotito Muy rica ahora mismo Del faro y la grúa ¡Ole! Ahí lo tiene, loco Claro, vamos a terminar enseguida O sea, habéis contratado Al mejor constructor albañil De todo portia, loco ¿Qué esperabais? Bueno, 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 bueno Vamos a coger el cofrecito Este antes de que se nos olvide Vamos a echar un vistazo Al otro que hemos abierto, ¿no? O sea, que hemos construido Ojo, orete Como sabe que nos gusta el orete, ¿eh? Subir al faro ¿Subimos al faro, por favor? Volver abajo No, no, volver abajo No, que aquí hay un cofre seguro ¿No? ¿No hay un cofre? ¿No puedo subir arriba del todo? No, no parece Bueno, pero desde el faro Podemos... Podemos poco Desde aquí Mira, mira, ahí tenemos a Portia Un día nublado de otoño Y ahí tenemos a Super Gúa Bueno, bueno, bueno Espera, 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 espera A ver Ahí Una fotito Con nuestras nuevas adquisiciones, ¿no? A ver, tira para arriba Ahí lo tenemos Así Mira, se ve hasta Jamelgo Y con todo de fondo ¡Pam! Y ahí nosotros ¡Yeeh! ¡Ajá! ¡Yeeh! ¡Ay, qué va tragando! ¡Jamelgo, cógeme que bajo! ¡Ooooh! Y casi me coges A puntitos hasta Jamelgo Bueno, 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 bueno Pues ya tenemos Eh... Todo hecho, ¿no? Y aquí también podemos subir ¿O no? Aquí es más... ¡Ah! De adorno Vale, pues ya tenemos las dos cosas hechas Necesitemos construir las telas de agua Así que vamos a ir a por ellas Para terminar los pequeños encargos que nos quedan Y esto... Esto va bien topopa, niño Va bien topopa Bueno, pues ya he llegado Acabo de coger la última tela que me faltaba Con lo cual ya lo tenemos todo Así que nos vamos a entregarlas ¡Vamos, vamos, vamos! Antes de que sea tarde Lindo, redondísimo Vamos a ello A ver, a ver, a ver ¡Antoni, Antoni! ¡Antoni a la de una! ¡Aquí! ¡A ver, mira, Antoni! ¡Me diste, eh! ¡Claro que sí! Y ya está Tenemos el este limpio Bueno, pues nos faltó los últimos... ¡Pero, vale! ¡No pasa nada! ¡Está bien, está bien! Creo que solo se nos ha escapado un solo encargo Pero por lo demás lo tenemos todo a tope Bueno, pues ya tenemos todos los encargos hechos Estamos en un domingo cualquiera Y yo creo que por aquí está bastante bien Hemos hecho un montón de cosas hoy Y es que nos mandan un encargo Y lo hacemos del tirón Jamelgo, tira para tu casa y deja chupar camarada Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Veremos a ver qué más nos dicen Cómo hacemos el puerto Qué nos cuentan Qué de todo Porque es que hemos hecho tantas cosas Que seguro que flipan y nos mandan más Espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!